La historia de Mandito. Capítulo número 6. Mandito reconoce su poder. Muchas cosas han pasado en este cuento de Mandito. Una misión, ruidos extraños, la desaparición de un amigo y un monstruo que amenazaba con acabar el mundo por medio de la basura. Espero que recuerdes todos los detalles, aunque si quieres puedes volver a escuchar los capítulos anteriores y ponerte al día. Acá sigue esta historia. Lótero del Medio agradeció a Mandito y se fue con su hermanito a dormir. Mandito llegó a casa, se lavó las manos después de haber manipulado los desechos y se acostó a dormir. Al día siguiente sus padres lo despertaron. Desayunaron juntos y la mamá de Mandito le permitió comerse otro chocolate de la bolsita de Milo y Molo para compartirlo con su hermanita menor. Era el día de sacar las basuras y el padre de Mandito le recordó que era su responsabilidad del día ayudar con esta labor. Tomó las bolsas clasificadas y se fue al cuarto donde se recolectaban las basuras en el edificio. Las puso allí y se marchó. Pero una voz escalofriante le susurró. Esta vez ganaste, pero no te saldrás con la tuya. Acabaré con el planeta inundándolo de basura. Mandito pensó que solo era producto de su imaginación, pero aceleró el paso. Al llegar a su casa reunió a su familia y les contó lo que había sucedido la noche anterior. Los padres no le creyeron, pero pusieron mucha atención a su relato. Hijo, creo que no vas a tener problema. Con tu ejemplo y compromiso creo que ayudarás a educar a muchos niños para que máximo desecho nunca vuelva a acechar. Todos rieron, pero Mandito supo dentro de su corazón que tenía una misión muy importante en su vida. Cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Fin.